Esta mañana un contingente de obreros de la Alcaldía de Managua, utilizando maquinaria pesada de la comuna capitalina, demolió la fuente que acababa de inaugurar el gobierno el pasado 19 de julio en la tarima de la Plaza de la Fe, en el mismo sitio donde antes había estado la concha acústica que edificó el alcalde Gertilevites. O sea que primero demolieron la concha acústica, alegando sin ninguna evidencia que tenía fallas sísmicas. Luego construyeron una nueva tarima adornada por una fuente de agua con luces de colores que estrenaron el 19 de julio. Y ahora, a menos de un mes sin brindar ninguna explicación, demolieron la fuente de la primera dama. ¿Cuánto ha gastado la comuna capitalina en esta orgía de demoliciones, construcciones y nuevas demoliciones? ¿Cuál es el pretexto de turno para justificar este nuevo capricho presidencial que se hace a espaldas de la ciudadanía y de los capitalinos, tratando de ocultarle a la gente lo que están haciendo y lo que están planeando? Las cámaras de esta noche y confidenciales estuvieron hoy en la Plaza de la Fe, donde nadie pudo brindarnos una respuesta o una explicación sobre esta nueva demolición. La información solo en el plantel Batabuela Sur, con el ingeniero Villachica. ¿Cómo dice? Con el ingeniero Villachica en el plantel Batabuela Sur, él es el que puede dar información. ¿Pero usted? No estamos autorizados para eso. ¿Cómo dice? No estamos autorizados para eso. Está muy bonito el centro turístico, está muy bueno. Lo malo fue la mala inversión que hicieron aquí, que eso fue un gasto innecesario. ¿Cuál? Lo de la concha, que la construyeron, la volvieron a destruir, eso es una pérdida eso. Un gran gasto innecesario lo que hicieron ahí.